¿Sabías que tu plato es el aliado más poderoso en la batalla contra el azúcar en sangre? Bienvenidos a un viaje culinario donde descubriremos los héroes anónimos de la cocina. Hola amigos, sean bienvenidos a S. Mediquito. Yo soy el Dr. Lionel Céspedes y en este video desentrañaremos los secretos de los alimentos que no solo deleitan tu paladar, sino que también estabilizan tus niveles de azúcar. Acompáñame mientras revelamos cómo estos superalimentos pueden transformar tu salud y devolverte el control. Ya comenzamos. Una dona glaseada, un café frío de caramelo, una galleta de chocolate, unas papas con salsa o unos nuggets de pollo, los domingos suelen ser esos días en los cuales buscamos una manera de consentirnos. Durante todo el día pensamos en las alternativas que nos den un sabor irresistible a nuestro paladar. Sin embargo, cuando esto es de manera recurrente, podemos tener diversos problemas en la salud, como el exceso de azúcar en sangre. Mantener niveles estables de azúcar en sangre es fundamental para la salud y el bienestar en general, especialmente para aquellos que viven con ciertas condiciones de salud, como la diabetes o la resistencia a la insulina. En cada momento debemos tener cuidado con lo que consumimos, cómo lo consumimos y cómo puede afectar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Y en estos momentos te vienen varias preguntas a la cabeza seguramente. ¿Qué es el azúcar en sangre? ¿Por qué tener cuidado con el exceso de azúcar en la sangre? ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a regular el azúcar en sangre? Pues continúa viendo este video, pues todas las respuestas las tendrás ahora mismo. Y antes de continuar, te recuerdo que una manera de consentir a tu cuerpo es cuidándolo a través de hábitos saludables en tu vida diaria. La glucosa en la sangre, esto que tanto conocemos y que tanto escuchamos hablar, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de tu cuerpo y proviene de los alimentos que consumimos. El cuerpo descompone la mayor parte de esos alimentos en glucosa y la libera al torrente sanguíneo. Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libera la insulina. Pues la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizado como energía. En el caso de que una persona tenga diabetes, es probable que tenga que controlar el azúcar en sangre todos los días para asegurarse de que sus valores están en un rango objetivo. Algunas personas pueden necesitar controlar su glucosa en sangre varias veces al día. La forma más común de verificar el nivel de glucosa en sangre o de azúcar en sangre es estando en lugar con un medidor de glucosa. La hiperglucemia es la palabra médica utilizada para referirse a las concentraciones altas de azúcar en sangre. La hiperglucemia ocurre cuando el cuerpo no puede fabricar insulina o bien cuando no responde adecuadamente a la insulina. En las personas que han desarrollado una diabetes, la glucosa se acumula en la sangre provocando una hiperglucemia. Tener demasiado azúcar en sangre durante largos periodos de tiempo puede causar problemas de salud graves, muy graves, si no se trata. La hiperglucemia puede dañar los vasos sanguíneos que llevan sangre a órganos vitales, lo que puede incrementar el riesgo de enfermedades al corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas en la vista y problemas neurológicos. Por ello, en este video te brindaré 3 alimentos que ayudan a regular el azúcar en sangre. El primero de ellos es la avena. La avena es el humilde cereal y es a la vez una verdadera estrella nutricional cargada de fibra, proteínas y una sinfonía de vitaminas y minerales que dan energía a tu día y fortalece tu cuerpo. La avena no es solo un alimento, es un estilo de vida, ofreciendo una importante ayuda a tu sistema digestivo y un escudo contra las enfermedades del corazón. Con cada cucharada de avena ayuda a controlar tu azúcar en sangre, reducir el colesterol malo y mantener a raya el hambre. Este alimento es rico en fibra soluble ayudando a ralentizar la absorción del azúcar en el torrente sanguíneo y a mantener niveles de glucosas más estables. En el número 2 tenemos las legumbres. Las legumbres, que incluyen los frijoles, garbanzos, lentejas y otras, son alimentos altos en proteínas y fibras, ayudando a controlar los niveles de azúcar en sangre. Las legumbres son verdaderas joyas nutricionales en la lucha contra los niveles fluctuantes de azúcar en la sangre. Estos humildes pero poderosos alimentos son ricos en fibras dietéticas y tienen un bajo índice inusémico, lo que significa que no provocan picos rápidos en glucosa en la sangre después de su consumo. Las fibras presentes en las legumbres ayudan a ralentizar, también como vimos anteriormente, la absorción del azúcar, manteniendo así los niveles de glucosa más estables a lo largo del tiempo. Además, son una excelente fuente de proteínas vegetales y minerales esenciales como es el potasio y el magnesio. En el número 3 tenemos las verduras de hojas verdes. Pues sí, alimentos como la espinaca, la acelga, el clake, son bajos en carbohidratos y altos en fibras, vitaminas y minerales. Las verduras de hojas verdes son aliadas significativas en la regulación del azúcar en sangre gracias a su alto contenido en fibra y bajo índice glucémico. Las fibras en estas verduras también ralentizan la absorción de carbohidratos, evitando así los picos de azúcar después de las comidas. Estas verduras son ricas en nutrientes esenciales como la vitamina A, la C, la K, la E, el ácido fólico, el potasio, el calcio y el hierro que contribuyen a una salud integral. Además, su riqueza en antioxidantes ayuda a proteger el cuerpo contra radicales libres y el estrés oxidativo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Además, incluir verduras de hojas verdes en tu dieta como la espinaca, la col, la brócoli y la acelga, no solo puede mejorar tu salud cardiovascular y digestiva, sino que también puede ser especialmente beneficiosa para aquellos que buscan controlar o reducir los riesgos de diabetes tipo 2. Estas son bajas en calorías y carbohidratos, lo que las hacen ideales para mantener un peso saludable y estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Así que ya sea en ensaladas frescas, matidos nutritivos o como parte de platos principales, las verduras de hojas verdes son un componente esencial para una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Te he dado tres alimentos fundamentales que te ayudarán a mantener a raya los niveles de azúcar elevados en sangre. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue así a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chau!